En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones, con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, proyecciones, con Jorge Rousseler, por Ecomedios. Un paro no resuelve nada. Un paro como este, donde no hay transporte, la gente termina siendo rehén. La cantidad de gente que se queda sin trabajar, la cantidad de gente que no adhiere y que tiene que adherir por la fuerza, realmente es algo muy poco democrático. No dice lo que aportan los laburantes con el mínimo disponible. Entonces, ¿de qué se quejan cuando los trabajadores, con toda la responsabilidad y la autoridad que hay para hacer este tipo de reclamos, se quejan? Bien, y hablamos de un día atravesado por el paro. Es el quinto paro general que enfrenta la administración de Mauricio Macri. Un paro que, con la adhesión del transporte, por supuesto, tuvo un acatamiento muy alto y se sintió, se notó. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar también de los gremios. ¿Cuál fue la actitud de los gremios en el día de hoy? Con Claudio Jacqueline. Bienvenido, Claudio. ¿Cómo estás, Silio? Muy bien. Bueno, claramente un paro contundente. Sí, claro. Sin duda. ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿por qué fue así esta vez? Primero, porque paró el transporte. Digo, decisivo para que esto ocurra. Totalmente. Si esto no ocurre, no pasa. ¿Qué se vio en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo? Se vio que los comercios ya abrieron. ¿Por qué? Porque Comercio cerró su paritaria. Exacto. Y porque Cavalieri, después de haber cerrado su paritaria y antes de haberlo hecho, lo que no quiere es terminar en los brazos de Cristina Kirchner. Y en parte, esto explica mucho también por qué tuvo éxito. Porque qué es lo que está pasando a partir de la designación de la nueva fórmula del kirchnerismo. Alberto, Cristina, Fernández, Fernández. Hoy hay una lectura con respecto a esto, Claudio. Es decir, ¿cambió el panorama o los movimientos o acercamientos de los diferentes sindicatos a partir de...? Definitivamente. Y definitivamente, porque de hecho, lo dijo Héctor Daer. Sí. Héctor Daer dijo, esta puede ser la fórmula para la unidad del peronismo. Es decir, encontraron el atajo los que en algún momento estuvieron muy enfrentados y que no querían aparecer y que fueron parte de grandes negociadores con el gobierno, los que empiezan a encontrar un atajo para justificar que cambien y que de alguna manera también descomprimen la presión de sus bases. Entonces, acá se juega un año electoral, un reposicionamiento político de los gremios, como ocurre siempre en todos los años electorales, y una reconfiguración del peronismo. Esas tres cosas hacen que hoy este paro tenga la contundencia que tuvo, no solo porque, como decíamos antes, el transporte paró y eso sí es decisivo, sino porque los gremios que tienen una posición política y partidaria, aunque busquen negar la partidaria y asuman la política, en un año electoral necesitan reposicionarse. Bien, y ahora, como necesitan reposicionarse, y estamos en este año electoral y falta cada vez menos para las elecciones, uno no puede aventurar que este va a ser el último paro que va a enfrentar Macri. Ya dijeron que quieren ir por más, en primer lugar. Segundo lugar, hay otros que tampoco pararon, pero también porque están posicionados políticamente. Los gastronómicos y los estacioneros de servicio, que fue dispar, porque en algunas estaciones sí pararon, porque responden a Acuña, que es parte del armado de Luis Barrio Nuevo. Luis Barrio Nuevo, que sigue hoy impulsando la candidatura de Roberto Lavagna, aunque la candidatura de Roberto Lavagna... Él mismo la pone en duda. Él mismo la pone en duda y esté siendo ya hoy un globo desinflado. Claro, sí, totalmente. O sea, el globo de ensayo y hoy está muy desinflado. ¿Esto también qué hace? Reconfigurar todo el mapa de Alternativa Federal. ¿De qué manera? ¿De qué manera? A ver. ¿Qué está pasando en este momento con Alternativa Federal? Mañana, una de las partes, y quizá hoy la que tiene mayor cantidad de votos dentro de ese espacio, que es Sergio Massa, hace en su espacio una convención. Es el dueño de ese espacio, con lo cual se va a hacer lo que él quiera. A una suerte como la convención radical, pero del frente renovador, ¿no? Con un poquito menos de participación. Sí, bastante menos. Un poquito menos de representación y un poquito menos de democracia interna. Claro, sí. Todo justo. Tal cual. Con lo cual, esto que es la primera vez que vamos a verlo en esta manera, ¿qué va a hacer? Bueno, va a demostrar también que esta reconfiguración de este mapa que se está dando está impactando hacia dentro de eso. Entonces, ¿hoy qué pasa? Y hoy se va a ver, y se va a ver mañana con el documento que va a sacar la convención del Frente Renovador, que Alternativa Federal cada vez está más vacío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Lavania dice, yo no quiero ir ahí. Sí. Y Lavania ya prácticamente es una candidatura nonata. Sí. Porque Urtubey es el último que quede. Porque Schiaretti ha dado un paso un poquito al costado y ha dejado de ser parte de ese armado, porque ve la dificultad y la complejidad. Sí. Y porque llegó tarde también, ¿no? Porque llegó tarde, porque le vació de todo contenido a su triunfo, Cristina, con el anuncio de la nueva candidatura. Sí. Y esto les permite a muchos otros van a decir, bueno, no está Cristina al frente y Alberto no es Cristina. Entonces, esa construcción de que el kirchnerismo no es tan kirchnerismo, es más fernandismo. Más allá de que Cristina esté como vicepresidenta. Exactamente. Le permitió conseguir esto que buscaban, abrirse hacia el medio. Es decir, la frontera que tenía, muy marcada Cristina, y que impedía que a nadie la atravesara, porque si no tenía documentos de pureza kirchnerista, no tenía visa kirchnerista, no pasaba. Ahora esa frontera se abrió, la abrió Alberto. En ese lugar, hoy, ¿qué está pasando? Y Sergio Massa negociando un poco con todos. Entre otros, con el kirchnerismo. ¿El mismo Sergio Massa que ayer en Córdoba dijo que estaba dentro de la Alternativa Federal? ¿Está negociando con el kirchnerismo? Sí. Con el gran argumento de que lo que buscamos es la paso peronista, la gran paso peronista. Lo que buscamos es la gran paso peronista. Sergio Massa está negociando un poco con todos, incluido el kirchnerismo, con el argumento de que lo que buscamos es la gran paso peronista. Massa dice que sigue siendo candidato a presidente. Con muy pocas chances, pero quiere potenciar sus pocas fortalezas y diluir sus muchas debilidades. En pocas palabras, busca subirse el precio, pero las negociaciones, inclusive con sectores de Cambiemos, son muy intensas. Massa dice que el documento de hoy dirá esencialmente, de ninguna manera con Cambiemos, si con la búsqueda de una gran oposición. Gran oposición es casi un guiño para el kirchnerismo como diciendo, yo estoy a disposición. Este lunes uno de los principales operadores de Sergio Massa se reunió con Guado de Pedro. Y pasó Máximo Kirchner a saludar al operador de Massa en esa reunión. Toda una señal y detrás de esto tienen conversaciones abiertas con los intendentes de la provincia, con la fórmula Kicillof-Magario. ¿Qué necesita hoy Massa para conservar alguna cuota de poder? De llegar a la presidencia hoy no tiene ninguna chance, pero tiene que preservar su espacio. El bloque de diputados, necesita renovar 20 diputados. Mientras mantenga los 20 que son de él, él necesita negociar. Y hay una frase fuerte que se le atribuyó a Massa por alguien muy cercano a él. Yo no quiero aparecer como el que no le permitió al peronismo ganarle a Macri. Massa hoy está casi a punto de vaciar Alternativa Federal. Tema más que importante y para seguir minuto a minuto esta tarde, esta convención del Frente Renovador, que parecería en principio cambia todo el panorama político de la oposición en cuanto a Alternativa Federal. Bueno, así le damos los buenos días a estas proyecciones de hoy jueves. Jueves 30 de mayo, se nos va mayo, ya se nos va mayo. Casi la mitad del año entramos en junio, un junio que va a tener de todo. Va a tener confirmación de alianzas, va a tener confirmación de candidatos, vamos a estar teniendo Copa América, vamos a estar teniendo Mundial de Fútbol Juvenil, vamos a estar teniendo, en fin, cantidad, campeonato mundial de fútbol femenino. Bueno, mil cosas, además el sábado de la final de la Champions. Y ayer tuvimos la final de la Europa League, el Chelsea, el Chelsea del Pipa Higuaín, el Chelsea de Caballero. Claro, aunque los dos fueron suplentes, pero es el Chelsea del Pipa Higuaín, ¿por qué no? El Chelsea de Máximo Sarri, le ganó 4 a 1 con dos golazos de Hazard y un gol de Pedrito a el Arsenal de Emery en una fiesta del fútbol mundial. 4 a 1, Chelsea, campeón de la Europa League. Y con esto queda clasificado para la Champions del año que viene. Se aproxima el fin de semana con mucha nubosidad en todo el país y alerta para algunas provincias. En las zonas cordilleranas de La Rioja, Mendoza, Neuquén y San Juan se prevén nevadas muy intensas. Y en la Ciudad de Buenos Aires puede haber lluvias aisladas. Bueno, un montón de temas tenemos para este día jueves. Un montón, ¿eh? La evaluación del paro del transporte. Tenemos el tema de la pornografía infantil y el pediatra detenido en el Garrahan, con una conmoción terrible. Tenemos este tema de Sergio Massa, que recién evaluábamos, la realidad política. La eco-bici desbordada ayer por la cantidad de usuarios no alcanzado en la bicicleta. River jugando esta noche por la remontada de la Recopa y puede sacar el décimo título, el técnico de River Play. Va por la Recopa Sudamericana, el horario es 21 a 30, cancha de River. Y vería una conmoción en el fútbol de ascenso con el suicidio de Leandro Cogrossi, el exjugador de talleres de Remedios de Escalada y de Chicago, que fue hallado en el día de ayer sin vida. Bueno, algunos de los títulos que vamos a estar viendo. Le damos los buenos días a Javier Martínez en los controles. Javi, buen día. Lo veo tranquilo. El triunfo independiente lo entonó a este muchacho, ¿eh? La verdad, ahora es otra cosa, ¿eh? Ahora dice que Holland fue el mejor técnico de la historia independiente. Qué grande, ¿eh? Y que Moyano es el mejor presidente de la historia independiente. Qué grande. Y bueno, así es el fútbol, exitismo puro. Y eso lo hace más que interesante. Ocho horas y diecisiete minutos, una mañana, como les decía, ¿eh? Nublada, medio cubierta. Dice que a la tarde va a estar lloviendo en la ciudad. Para la noche ya se va a despejar. Y bueno, vamos a estar teniendo clima nubladón, parece, en lo que sea de viernes y de fin de semana en la ciudad con clema fresco. Ya el otoño se adueñó de Buenos Aires y a las ocho y diecisiete con once dos de térmica y con once dos de temperatura, con viento de sudeste, le pedimos a nuestro operador Maravilla que nos presente los títulos. Dale, Javi. Las proyecciones de los títulos que serán noticias. Escándalo por pedofilia. El pediatra del Garrahan detenido por pornografía infantil se negó a declarar y su abogado renunció. La fiscal de delitos informáticos aseguró que el material ha llanado estremendo y pedirá que Russo quede en prisión preventiva hasta el juicio oral. Hay conmoción y sorpresa en el Garrahan, no lo podemos creer. La detención de Ricardo Russo golpeó al personal del hospital. Es un desprestigio para los que le ponemos el corazón al trabajo todos los días. Bueno, sin transporte, el paro mostró una alta decisión y para el gobierno tuvo fines electorales. Fue un paro eminentemente político. Lo dijo Jacqueline recién. Se están alineando los sindicatos con cada uno de las líneas políticas que están definiendo candidaturas. Y la CGT. La CGT ocupa un gran número de candidaturas en el Congreso Nacional. No tenga ninguna duda, esa es la interna del peronismo, que siempre la interna del peronismo la sufrimos todos. Bueno, fueron clave la falta de colectivos, de trenes y de subtes. La CGT calificó la medida de contundente. Dante Sica acusó a los sindicalistas de pensar en la carrera electoral. ¿Qué dijo Dante Sica respecto del efecto de este paro? Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí en una mini conferencia de prensa que ayer dio. ¿Usted diferencia entre sindicatos democráticos y sindicatos... No voy a utilizar la palabra cuasi porque es un... ¿Y sindicatos mafiosos? Yo creo que ha habido en los últimos... Le hago la pregunta de nuevo. ¿Diferencia entre unos sindicatos y otros? Sí, sí, yo creo que... ¿Y sabe de lo que le estoy hablando cuando le digo sindicatos mafiosos? Exactamente. Digo, durante los últimos años hemos visto procedimientos de alguna manera muy... que coaccionaron el accionar y limitaron el poder de negociación o el poder, si querés, de comerciar de muchos sectores. Y utilizando ese poder adicional, en especial fue el caso de camioneros, a través de todo lo que fueron los cortes, los piquetes, los bloqueos de fábricas, consiguieron muchos temas que van desde, para que la gente entienda, el encuadramiento legal, trabajadores que a lo mejor no manejan un camión pero están dentro del gremio de camioneros. O algún otro tipo de condiciones más favorables, no tanto para el trabajador, muchas veces para las arcas del sindicato, nada más por la utilización de la fuerza. ¿Y qué piensan hacer con eso? O contra eso. Porque, digo, que los sindicatos defiendan a los trabajadores y se excedan en la protesta, en la defensa de los trabajadores, es una cosa discutible, pero es una cosa. Ahora, que coarten la libertad de trabajo, que se metan en la propia economía y productividad, es casi un delito. Yo te digo lo que nosotros hacemos. Primero nosotros aplicamos la ley. Y nos basamos siempre en la aplicación de la ley. Trabajamos con todos los sindicatos, tratamos de mediar, donde muchas veces lo que estamos teniendo es situaciones desiguales, porque muchas veces, en general, siempre uno pensaba que el sector más desprotegido podía ser el sector trabajador, por lo tanto nosotros actuamos y mediamos y velamos por el cumplimiento de la ley. Donde vemos estas circunstancias, donde existen estas situaciones de coacción, no solo del gremio de camioneros, de muchos otros gremios, claramente lo primero que hacemos es, le pedimos al empresario que haga intervenir la justicia, llamamos al agente de seguridad y actuamos para tratar de mantener y garantizar la libertad de comercio, la libertad de trabajar, la libertad de movilidad de todos los trabajadores y que las negociaciones que tengan que hacerse se hagan dentro del marco de la ley y del respeto que la ley determina. Ministro, muchos dicen que este país no es viable sin una reforma laboral en serio, no que perjudique a los trabajadores, sino una reforma laboral en serio. Y sin una reforma que separe a los sindicatos de las obras sociales y sin una reforma que le obliga a los sindicalistas a presentar declaraciones juradas. ¿Usted de qué lado está? Yo soy de la idea de que el mundo está cambiando en términos de lo que son sus procesos tecnológicos en los procesos de producción. Hay un avance fenomenal en materia y esto es un tema que está discutiendo el mundo. Y a ese proceso que nosotros tenemos en materia de reformas tecnológicas, avances de la tecnología, etcétera, tenemos que asociarlo al problema que tiene el mercado laboral argentino que generamos 4 millones de trabajadores en esta situación informal. Claramente a través de un diálogo tripartito, como lo plantea la misma OIT, entre donde estén los trabajadores, el sector empresarial y el gobierno, y te diría la clase política. El mundo está cambiando y a esa ola nos tenemos que subir, decía el Ministro de Producción y de Trabajo. El gobierno busca reabrir el diálogo con la CGT y aislar a Moyano para evitar otro paro. La huelga de ayer se sintió por la adhesión del transporte, sin duda y la confluencia de sectores sindicales que hasta hace poco reaccionaban de manera dispersa. La CGT activó ayer su quinto paro general en contra de Macri para rechazar el rumbo del acuerdo con el fondo. A pesar de la huelga, el gobierno advirtió que difícilmente vaya a haber cambios en la hoja de ruta económica, aunque abrieron una puerta para dialogar con los gremios más afines y aislar a los más combativos, desde ya ver Moyano y las dos vertientes de la CTA. Además, el oficialismo vinculó la protesta a fines electorales y a la pelea interna entre los sindicalistas por el control de la central obrera peronista. Mal día para debutar en emergentes. La bolsa cayó 1,9%. El mundo no le jugó a favor a la Argentina en el día en que el país volvió a militar en la liga de emergentes. En una jornada en la que el ritmo de operaciones lo volvió a marcar la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el índice BIMAR perdió 1,9% y perforó los 34.000 puntos. Tampoco fue una buena jornada para los títulos públicos. Por eso el riesgo país volvió a 934 puntos. Cae fuerte la compra de dólares. Según datos de la central, en mayo se registra un retroceso de atesoramiento y de turismo. Un mes de estabilidad cambiaria desde el 29 de abril, el dólar solo subió 3 centavos. Se acelera la política. Masa avanza en el Congreso, pero va a definir el 12 de junio en el día de hoy. En el CIADI, Argentina perdió otro juicio. Gracias, Axel. Perdimos aerolíneas. 340 palos para pagar. Sindicalismo, contundente paro a la gestión de Cambiemos. Buenos Aires anuncian hoy una muy buena noticia. Baja récord de la mortalidad infantil. Otorgarán beneficios fiscales para que el mercado financie la economía real. Una excelente noticia. El Ministerio de Hacienda reglamentó dos artículos de la Ley de Financiamiento Productivo que ofrece beneficios impositivos para fondos comunes de inversión cerrados y fideicomillos que inviertan en economía real. Se incorporó la transparencia fiscal para que los instrumentos no tributen, sino que lo hagan los inversores y quienes financien viviendas para sectores medios y bajos a un plazo mayor a 10 años van a estar exentos del impuesto a las ganancias. Se autorizan un aumento del 17,5 en tres tramos para las prepagas. La Argentina tiene que pagar, como decía, 320 millones en la expropiación de aerolíneas argentinas en el 2008, el fallo del CIADI. Yo dije 340, no, 320. 320 por la causa que inicia Marsans beneficiando al fondo Barford. Crece la presión de intendentes para que Massa acuerde una alianza con Cristina. Bonafide invierte 600 millones para ampliar la planta y crear centro de distribución. Sobran diagnósticos, pero falta el tratamiento adecuado para recuperar la economía. Panorama político que hoy también abre el señor Carlos Pañi en La Nación de Hoy. Lo titula El tablero electoral se acomoda para Macri. La política está ofreciendo a Mauricio Macri algunos motivos de celebración. La propuesta de los distintos candidatos electorales está acomodando a sus necesidades. Primero, no apareció al menos por ahora un candidato que interpele con éxito a los desencantados de Cambiemos. Segundo, la postulación amigable de Alberto Fernández no consiguió hasta ahora encolumnar al PJ detrás de Cristina. El escenario se aproxima al diseño que más beneficia a Macri. El frente del oficialismo, él está al frente del oficialismo, y Sergio Massa y Urtubey separados del kirchnerismo y la expresidenta como figura determinante de unidad ciudadana. Bueno, veremos qué pasa hoy, porque hoy parecería que Sergio Massa estaría próximo al kirchnerismo. Eso es lo que se dice por todos lados. Mauricio Pochettino, su sueño es dirigir la selección nacional, pero el momento no es este. Hace 54 años que un entrenador argentino no gana la Champions, desde que lo logró el mago Eleño Herrera con el Inter en el 65. Era otro fútbol. Pochettino está a un paso de lograrlo pasado mañana con su equipo del Tottenham. Se mide con el Liverpool en la final madrileña. El argentino posterga un anhelo del técnico, dice, sueño con dirigir la selección. Aunque eso, por ahora es difícil, no lo veo ni a corto ni a mediano plazo. Hay momentos para eso, y no es este. El que se va acercando a la selección nacional, post Copa América, es el técnico que hoy va a enfrentar a Paranaense. Sí, 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 hablamos del señor Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo, que sin duda va a estar hoy en esta remontada que busca River por la Recopa Sudamericana. River va a recibir al Atlético Paranaense en la revancha por la final de la Recopa Sudamericana, luego de haber perdido 1 a 0 en Brasil. El horario del partido es la 21 a 30. Y con moción en el ascenso, se suicidió Leandro Cogrossi, el ex Talleres Escalada y Chicago fue hallado lamentablemente este miércoles sin vida. Aseguran desde su entorno que venía sufriendo problemas personales. Sobre la realidad política y los efectos del paro y las perspectivas electorales, estuvo Eduardo Fidanza ayer charlando, Eduardo Fidanza es de poliarquía, por supuesto, charlando con la gente de la Nación más, y uno de los puntos centrales de esa charla es la siguiente. Fidanza, Fidanza. ¿Sale Fidanza? Si no sale Fidanza, sigo, ¿eh? ¿Sigo? Sí, sigo, sigo, sigo. Ahí está Fidanza, dale. ¿Por qué están resentidos? Por algo muy sencillo, por los indicadores económicos. Entonces, en estado de resentimiento, muchos de ellos no votaban a Cristina, pero tal vez, y esto estará por verse, voten una figura como Alberto Fernández, siempre considerando que los niveles de información son muy disímiles. Votantes con bajo nivel de información, que a su vez están enojados con el gobierno, pueden potenciar, vete, votar una figura como Fernández. Los sectores medios, como vos decís, son bastante más ilustrados que sectores más bajos. Entonces, pero digo, ¿tienen idea de que Cristina Kirchner de la vicepresidencia no va a ser una figura neutral? Creo que eso se ve. Claro, pero vuelvo. Vamos a ponerlo en términos... Él dice la imagen que da Alberto. Vamos a ponerlo también en términos de Durán Barba. Uno puede decir, tal vez gane el que enoje menos. Y hay muchos motivos para estar enojado con el gobierno por el ajuste económico. A la oposición no le corre desgaste. Hay otro tema que hay que considerar. La política argentina es circular. Y el país en el mediano plazo, es un país que produce grandes cambios en el corto plazo y ningún cambio en el mediano o largo plazo. El otro día hizo un chiste que me dijo Marcelo Estiletano. No te interrumpo. Viene el que dice, vos de un día para el otro Argentina parece un país diferente. Te vas del país, volvés 10 años después y estás en el mismo lugar. Esa frase es una frase muy productiva que dice, te vas 10 días y cambia todo, te vas 10 años y no cambia nada. Ese juego, esa dinámica, ese oxímoron del tiempo argentino es muy interesante para analizar y se está manifestando ahora. Hay que ver qué va a hacer la clase dirigente argentina y las élites una vez que pasemos al año que viene porque la coyuntura va a seguir generando novedades pero la estructura va a seguir inmutable. Si no hacen algo los dirigentes. Eduardo, pensando en el año que viene, una de las encuestas que sorprendió hace unas cuantas semanas fue que Cristina Kirchner superaba a Mauricio Macri en las encuestas presidenciales cuando todavía no era candidata a vicepresidenta. ¿No puede estar pensando el kirchnerismo que tiene asegurado el triunfo electoral y la fórmula en realidad lo que está garantizando es la gobernabilidad después de las elecciones? ¿La fórmula Fernández-Fernández? Sí, es posible, pero no hay tampoco evidencia de que el kirchnerismo esté seguro de que va a ganar. Porque me parece que es preliminar. Cierto es que Cristina toma la decisión cuando en esos escenarios preliminares le sacaba una ventaja. Ahora, es cierto este punto de tu planteo, Luciana. Cristina, el populismo tal como lo concibió Cristina o el gobierno de Cristina o la democracia radicalizada de Cristina era de otro tiempo histórico, de otra capacidad económica del gobierno, de otro valor de las materias primas, de otro contexto internacional. La Cristina, y ella lo dice en el video, este es otro tiempo. La Cristina de aquella época no puede ser la misma Cristina de esta época porque se va a chocar contra una pared. Además, esta Cristina, aparentemente, está preocupada por pasar a la historia. Yo creo que esto hay que pensarlo. Y está preocupada por cuestiones familiares, está preocupada por su propio perfil en relación con las acusaciones que le hacen, etc. Pero está preocupada por la situación frente a la justicia, tanto de esa como de sus hijos. Exactamente. Eso está claro. Ahora, 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 tal vez haya considerado, como se ha analizado, que Alberto Fernández le puede garantizar esto que yo llamo convertir un prontuario en un currículum. ¿No es cierto? Ahí hay que... Ahora, mientras que decimos todo esto, se está jugando una tragedia en la justicia argentina. Es decir, la justicia argentina, si uno se pone a analizar, hay que volver al discurso de Rosencrantz cuando empezó el año judicial. Esta justicia, donde uno no puede confiar en ningún juez, porque nosotros podemos decir que lo de D'Alessio es para ensuciar el caso de los cuadernos, pero eso no justifica que tenemos un fiscal en rebeldía una cantidad de tiempo. Es decir, un fiscal en rebeldía es un actor decisivo de los procesos judiciales que tienen que arribar a aplicar la ley que está haciendo... Es un equivalente a llevo el dinero al banco y el banco me roba mi dinero. Es decir, es una contradicción, es un escándalo. Bueno, pero entonces hay... Es decir, tenemos la causa de los cuadernos, tenemos el caso de D'Alessio, tenemos jueces en los que no se pueden terminar de confiar, tenemos fiscales en rebeldía que no comparecen. Una caramela a tres bandas, porque por un lado hay una acusación, una investigación de que Ramos Padilla está armando una causa para anular la causa de los cuadernos en la cual el fiscal está en rebeldía en la causa de Ramos Padilla. Es un círculo que se va cerrando donde pareciera que no hay ningún actor libre de sospechas. Entonces, eso es un tema... Ahí está planteando Eduardo Fidanza qué aquerra que la retenemos en la justicia. Sin lugar a dudas. Les comento, encuesta, encuesta de opinaya, Macri le ganaría con balotage a Alberto Fernández con proyección de indecisos que cada vez son menos. Opinaya planteó un escenario de balotage en el que el presidente y el candidato de Unión Ciudadana están prácticamente igualados. Con indecisos proyectados, cambiemos, saca una pequeña ventaja. Ocho horas, treinta y cuatro minutos. Once dos, sigue la temperatura. Once dos, sigue la térmica. Y en proyecciones a esta hora, momento despertador. Proyecciones. Para estar siempre en tiempo. ¡Suscríbete! 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 y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Informe Agropecuario en Ecomedios por Sebastián Nini. OnFed, la primera cadena de gimnasios low cost, premium de la Argentina. www.onfed.com.ar ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegas a casa te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. 2.508 barrenderos. 3.177 choferes y recolectores. 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola. La mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Youtube.com barra Ecomedios mil dos veinte. Hasta las nueve. Proyecciones. Con Jorge Ruseler por Ecomedios. Reconocete con un cruz. Segundo, si vos me estuvieras preguntando algo sobre economía, yo te contestaría, creo que como he hecho siempre, sin grises. Y puedo acertar o no acertar, estar en línea o no estar en línea, y darte algún fundamento económico que lo pueda decir. Mirá, Willy, yo te contesté eso por esto. O no te contesté eso por aquello. Ahora, de lo que me estás preguntando, primero no es mi especialidad, y segundo no tiene fundamento económico. Pero todo el mundo dice que la elección se define por el... Pero entonces te voy a contestar igual, pero quiero decir, quiero decir, como dicen los pibes, pido, no tengo un fundamento económico. Para mí está terminada esa discusión. Yo la verdad que no sé ni si hubo discusión. Hace muchos meses en mis charlas habituales con el presidente, de la que se entera él, y me entero yo, y nada más, él me dijo, voy a ir de candidato. Pero hace muchos meses, te digo, ¿eh? Siempre lo dijo. Siempre lo dijo. Voy a ir de candidato. Hasta ahora no se movió. Yo leía plan B, plan no B. Vos, imagínate, dentro de tres días, lo que acabo de decir, está mal, y yo digo, mirá, no tengo una ecuación matemática. Pero yo la verdad nunca vi dos cosas. A, la posibilidad de que Macri no vaya, B, de que esté terminado. Ah, vos tenés que salir, tenés que jugar, y como todo en la vida, podés ganar o perder. Pero de ahí a terminar. Los partidos hay que jugar. Los partidos hay que jugar. Con 90 minutos. Guarda con los partidos. Vos escuchabas hoy a los dirigentes sindicales, lo que dicen los dirigentes. Y bueno, en el medio de un paro, ¿qué querés que diga? Viste, el paro está dentro del derecho, se puede hacer. Primero, como yo, qué sé yo, he visto, ya somos grandes. También se están definiendo las listas. Bueno, vamos a ir a tu especialidad, ya que veo que no querés hablar de política. No, hablo, hablo, pero digo, con un nivel de desfachatez adicional. El tema es el lunes posterior a las PASO. Pero espera, por eso. Si se da un escenario de, como marcan algunas encuestas, parecido a la PASO de 2015, que fue 37, 38, 30, ponele, a partir, digamos, de esas semanas posteriores hacia octubre. Sí, dicen los que saben que si es lo del 2015, es como que fuiste de visitante. Perdiste, pero perdiste por poco y de local se da vuelta. Siempre tenés que evitar que te hagan un gol porque vale doble. Exacto. Ahora, si vas a Tucumán, mil disculpas, porque nosotros también quedamos eliminados, pero si vas a Tucumán y te venís con tres, te ponen el monumental, es difícil darlo vuelta. pero... Entonces, el a PASO va a depender... Todo se quita. Entonces, yo te digo hoy, si la gente de Cambiemos, el campamento del PRO en particular, lo que se supone entienden del tema, dicen, perdé la PASO, como aquella vez, música celestial, porque fue un partido que después se puede revertir. Vamos a tu especialidad. El equipo económico lo que dice, y el gobierno en general lo que está diciendo es, el ajuste lo hemos hecho, estamos con superávit primario, lo más duro se está cumpliendo, y lo mejor es mantener todo tal cual está, profundizar, porque este es el camino. Entonces, la pregunta es, si vos creés que el próximo gobierno, el 11 de diciembre, con Macri o sin Macri, ¿con qué se encuentra el futuro Ministro de Economía? Digamos. Bueno, dos cosas, más allá de ver si es superávit, equilibrio, si es el ajuste, si es el camino, siempre, acá hay una línea que trazar, que es el 10 de diciembre del 2019, y hay algo que empezó en octubre del 2018, que yo sin que nadie se ofenda, y hasta amistosamente, lo traté de plan picapiedra, por lo rústico, contra mucha plata, y siempre pensé, que eso generaba poco grado de libertad, y cuyo objetivo final, en términos de éxito, para esta coyuntura, en ese desenlace, era la tranquilidad financiera, bancaria y cambiaria, por eso cuando yo hoy leo, que mejoraron las encuestas, porque están tranquilos, porque el dólar tranquilo, digo, la verdad, que si en octubre del año pasado, el tema era, el objetivo era la tranquilidad, sabiendo que no crecen flores en el parque, y ahora estamos descubriendo, que la tranquilidad cambiaria, ayuda a llegar, si la tenés, no sabés si es suficiente para ganar, pero si no la tenés, ni empezás a hablar, entonces el picapiedra está ahí a la vista, es el picapiedra un programa de mediano plazo, y acá quiero aclarar algo, porque no lo sabemos, y el que está escuchando tampoco sabe, somos cuatro argentinos los que estamos acá, que programa de mediano plazo, lo llamamos un programa donde se vuelva a crecer, donde baje la inflación, donde se arreglen los problemas históricos de 70, 12 o 4 años, cualquier bien nacido como nosotros, digamos, programa lo llama eso, ahora, ahí, debajo de la viña del señor. No saben que no es un programa, en privado, en Hacienda te dicen, tenemos que llegar, después hablamos, tenemos que llegar, y después hablamos, y es más, te voy a decir una cosa, no hablan del 10 de diciembre, hablan del 23 de noviembre, por eso decía, porque saben que no tienen ni margen político, para, como tendría un gobierno nuevo, para arrancar el 10 de diciembre, acomodarse y arrancar, saben que el 23 de noviembre, no, saben que el 23 de noviembre, tienen que arrancar, con todo esto que vos nos decís, ¿con qué deberían arrancar? Esto es llegar, esto es llegar, sobre esa base, todo lo pasado quedó pisado, Yo el otro día dije, yo el otro día en una reunión, que había una persona del equipo económico, y dije, mirá, el que llegue en el 2019, y se va a encontrar con los mismos bolonquis, que se encontraron en el 2015, salvo el CEPO, salvo el default, por supuesto. Yo lo llamo diferentes, yo lo llamo diferentes, yo lo llamo diferentes. Y me miraban diciendo, no, esto de ninguna manera. Bueno, hay varias cuestiones, hay varias cuestiones, primero, necesitaríamos hacer un inventario, que no se hizo del 10 de diciembre del 2015, ya no para achacar, ya no para achacar, sino para decir, A, B, C, D, de esto, hasta acá, ¿cuánto fue resuelto? De esto, hasta acá, ¿cuánto fue resuelto? De esto, hasta acá, ¿cuánto fue resuelto? Y de eso todavía juntás. Ejemplo. Ahora, las cuestiones centrales de la economía, gasto público, recontra, ¿impuestos? Eso nada, nada de eso fue. Ese es el punto número uno. ¿Y qué te parece? Punto número uno. Punto número uno, que hemos dicho 40 veces, como a los de la década del 2000, no tuvimos un estadista de presidente, y le vino, me tomo las AFJP, me tomo el Banco Central, me tomo las hojas, me tomo esto, me tomo el otro, que sirvió para todos los populismos de Latinoamérica, donde algunos vivos, dijeron, vamos a tener reserva, vamos a tener equilibrio fiscal, acá fue al revés, y tiraron todo el gasto arriba, entonces te quedaste con un gasto, que aunque el pica piedra, las piñas, lo ajustó, no alcanzó, no alcanzó, no, porque Macri es ajustador, no alcanzó a llevarlo al patrón de promedio histórico de la Argentina, que es que, que es lo que podés gastar, es como que te digo vos, salvo que eché buena, cambié de laburo, te den un aumento, vos tenés un patrón de gasto en tu casa, que si te vas... Carlos Mecoñán con Willy Coan, ayer en el programa Somos Grandes en la Nación, pintando un poquito qué es lo que le toca al gobierno que viene. En este momento está en vivo, dando una conferencia de prensa, Patricia Bullrich con Diego Santilli, por el caso del pediatra detenido por pornografía infantil. La ministra de Seguridad de la Nación, con el segundo del gobierno de la ciudad. Los escuchamos. Bueno, en primer lugar, esto lo acaba de comunicar la Policía de Córdoba, y la justicia todavía no nos ha dado el permiso para dar el nombre, me imagino que estarán analizando cómo son las conexiones, y nosotros cumplimos a rajatablas cuando la justicia nos dice que todavía no debemos conocer a la persona. En relación a los 40 allanamientos, hay que entender cómo se maneja esto ahora. Son allanamientos físicos, pero son allanamientos, como dijo recién Diego, a IPs. Esos IPs hoy pueden estar aparentemente situados en un lugar, pero puede haber toda una situación en la que no estén en un lugar físico, sino que estén conectados a otro y ese IP esté conectado a otro. Entonces no necesariamente cada IP implica una persona. Por eso es que se va al centro de quienes son los que pueden manejar el sistema. Esto es un sistema. Pero puede ser que haya más detenciones. Cuando tengamos la posibilidad de que la justicia nos dé... Habla de nuevas detenciones en Córdoba. Una pensión detenida en Córdoba que no es un médico. Es lo que está hablando Patricia Burri en este momento. Y al hablar de los IPs está hablando del reconocimiento de las computadoras. Es un médico, pero no vamos a decir nada. Hasta tanto no nos digan que realmente estamos en condiciones de decirlo. Es una persona joven de Córdoba que acaba de ser detenida por la policía de Córdoba. Como verán, esto también es importante, porque acá, digamos, para trabajar rápido o de manera inmediata, la policía de Córdoba también trabaja. Equipo. Equipo en gendarmería, policía, la ciudad, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, de la Nación, policía de Córdoba. Es decir, todos juntos. Temas de carácter internacional. Brasil, Estados Unidos, relaciones. Todo de alguna manera lo que nuestro presidente siempre nos dice. Que trabajemos en equipo. Esto está liberando a la sociedad argentina de un caso terriblemente fuerte que tiene conmocionado al país, que es un pediatra, que es quien tiene que cuidar a los chicos, que de golpe aparece como un pedófilo. Es muy duro, muy fuerte lo que ha sucedido. Y yo quiero felicitar absolutamente a todos los que han trabajado en esta tarea. A la policía de la ciudad, a la gendarmería, a los técnicos. La ministra Patricia Bullrich, ahí cerrando la conferencia de prensa de este caso de pediatra detenido por pornografía infantil. Realmente un escándalo. Ocho horas, cincuenta y dos minutos. Once y dos la temperatura. Once y dos la sensación térmica. Momento de presentar el informe. Informe Ruseler. Resulta que en mayo, el mes que termina este viernes, el peso argentino fue la moneda más fuerte de la región, al menos la que menos se devaluó contra el dólar y la que mostró mayor estabilidad. Comparando con lo que ocurrió, por ejemplo, en Brasil con el Real o la deriva que mostraron el peso chileno, el sol peruano o el peso colombiano. En mayo, la moneda argentina fue la más estable que la famosa lira turca o el reminvi de los chinos. El mexicano, la rupia y el rubio es, en cambio, lo que no superaron. Delirias del mercado internacional, de cambios en un mundo inestable, pero una realidad que obliga a preguntarse qué estará pasando con el dólar congelado en la Argentina. Sobre todo, si es un fenómeno que puede mantenerse hasta las elecciones, datos crucial, donde todos coinciden para definir el comercio a favor o en contra del gobierno. Bueno, algunas respuestas son conocidas, está claro. Que ya por cuarta o quinta semana consecutiva, el dólar se planchó en 45 barra 46 pesos desde que el fondo anunció que puede vender reservas entre corridas o corriditas. También que los cambiantes novedades políticas alientan miradas menos pesimistas o expresiones de deseo en el sentido de que inversores, empresarios, analistas y operadores económicos, para quienes, ya es para festejar la sola noticia de que en principio Cristina no es candidata, que no va a tener la lapicera presidencial, y también que al parecer si gana Axel en la provincia, no sería el que comande el equipo económico a nivel nacional. Dos cosas importantes. Cristina no sería presidente y Axel no sería ministro de Economía. Bueno, todo esto es discutible, desde luego, por la eventual fórmula Kicillof Magario, que no luce precisamente como un giro al centro o hacia la moderación. Aunque sí es verdad que aparecieron dos encuestas creíbles que revelan que Cristina con Alberto estarían lejos de ganar en primera vuelta con un Mauricio Macri con chances de ganar en el Balotas. En simultáneo, se mantienen vivas las posibilidades para que exista un candidato del PJ, no K, es decir, Alternativa Federal, que sume votos para garantizar la segunda vuelta. Aparentemente aumentaron las chances de que Sergio Massa no se sume al plan de Alberto y Cristina. Está en duda eso. Ahí veremos qué pasa hoy en la Convención del Peronismo Federal y quedó más desperfilado y sin apoyo de don Roberto Lavagna con su consenso 19. ¿Qué pasa, Roberto? ¿Cuál es el consenso? ¿Qué estamos buscando? Bueno, todas buenas noticias para el presidente Macri. Hay un dato. Más que explica la fortaleza del peso en el mes que termina y que resulta más contundente que lo que le ofreció el fondo las ilusiones o los desasosiegos de la política. Por cierto, no se trata de una novedad argentina, pero sí se trata de que Dios es argentino y está confirmado a esta altura del año el volumen y el valor en dólares de la famosa cosecha agropecuaria. Se está combinando un boom de producción, área sembrada y rendimiento récord en soja, maíz y trigo con una estampida de precios internacionales de estos productos sobre el maíz por las inundaciones en Estados Unidos. Por su parte, el maíz calcula una cosecha récord de 56 millones de toneladas y 9 millones de áreas sembradas. ¿Se acuerda cuando fuimos a Mendoza y le dijimos que estaba todo regado de trigo por prácticamente toda la ruta en la Bulás y por toda la ruta 7? Bueno, ese 50% más que en el 2015 estiman que va a agregar solo en maíz 5.000 millones de dólares. Cosecha y precios en alza. Con tasa de interés en pesos exclusivos para quienes necesitan financiarse, determina que se aceleró mucho la liquidación de divisas en el complejo agroexportador. El mayor optimismo en la Argentina rural puede también resultar determinante a la hora de invertir y de medir la respuesta del padrón electoral. Consolida a un sector de la sociedad que todavía apoya al gobierno o al menos convencido de que lo mejor, aunque sea el espanto, es la reelección de Mauricio Macri. No todo el mundo económico tiene la misma mirada. En el círculo rojo las miradas están cada vez más divididas. Están los que suponen que la buena noticia es la reelección de Macri. Allí están los banqueros, empresas de servicios públicos, prácticamente todo el sector petróleo y energía y buena parte del sector agropecuario y su círculo de influencia. La cúpula de IDEA o las asociaciones de bancos, la bolsa y la rural están en la misma línea. Buena parte de la Cámara de Comercio, entre otras. Pero crece un empresariado que opina lo contrario, que la mala noticia sería la reelección de Macri. Son capitalistas que están a favor de la propiedad privada. Abscuran de Moreno, de Kicillof, pero prefieren un dólar más alto, más protección, más subsidios, menos retailers, menos elites en los equipos de gobierno. Su carta, Papá Noel, sería un presidente como Roberto Lavaña o como Juan Escaretti. Mejor, un Mauricio Macri sin Lilita Carrió. Bueno, eso sería alguno de los temas que andaría obviamente dando vuelta y sobre todo sin Marcos Peña. En esa línea está el 80% de la Unión Industrial y más del 50% de la Asociación Empresaria Argentina. Y finalmente están los fastidiados con Macri, los que se han sentido maltratados por el estilo de conducción de Macri, los que injustamente le echan toda la culpa de los males a Marcos Peña, como si el jefe de gabinete fuera el responsable y no un custodio de los deseos del presidente. La mayor parte de los economistas y periodistas que han cuestionado el gradualismo en todos los sectores y todos los órdenes que votaron a Macri contra la falsa progresía que representaba a los Kirchner, parte de la clase media batida con inflación y los impuestos que nunca bajaron. ¿Quiénes esperaban de Macri menos piquetes en la calle y menos reparto de planes? Si el dólar se tranquiliza y la inflación, si se congelan las tarifas a ese fin de año, si aparece un decreto como le recomendaron a Macri para un aumento salarial de emergencia en junio o julio, si se dan todos esos plenos en la ruleta política, el padrón capaz lo perdona a Mauricio Macri y las chances del presidente como mucha gente inteligente e informada ya están jugadas. Ahí está, ahí teníamos una de las definiciones de que si el dólar está o no para quedarse en los valores actuales. ¿Hasta cuándo tenemos este dólar? Bueno, quería hablar un poquito sobre las definiciones del consultor estrella del gobierno nacional. Me defiero al señor Jaime Durán Barba. Barba admite que Macri puede bajarse. En declaraciones, el asesor presidencial reconoció que Macri podría declinar su candidatura y también dijo que Macri decepcionó y que la situación está complicada. Es una decisión de él, es un buen dirigente. Los que le piden que desistan nunca participaron de una campaña. Yo lo veo decidido a ser candidato, pero si él piensa que su candidatura no es buena no tendrá problemas en desistir. Es realista. Con esta frase, Durán Barba, asesor estrella de Mauricio Macri, reconoció que el presidente podría renunciar a la reelección. Se trata de la primera vez que el entorno más cercano del PRO admite que el gobierno decepcionó y que podría activarse el plan B en referencia a la candidatura de Vidal si las encuestas no le dos son favorables. En diálogo con el diario Globo, Durán Barba admitió que está preocupado porque no es fácil un triunfo de Cambiemos aunque sostuvo que es optimista. La elección no será definida por eso, por la economía. Cristina asusta. Escuchen bien esta frase. Cristina asusta y Macri decepcionó. Creo que a la hora de votar el miedo será mayor que la decepción. ¿Cómo ve la candidatura de Macri? ¿El presidente está en baja? La situación es complicada. Subimos, bajamos, pero la opción de Cristina nos favorece. Alberto Fernández no tiene capacidad de conseguir votos, no es un buen candidato y tiene problemas con los sectores del kirchnerismo. A lo largo de la entrevista Durán Barba comete errores y omisiones, afirma que Fernández no consiguió apoyo de gobernadores aunque en verdad desde el día que se anunció su candidatura distintos mandatarios provinciales que estaban reacios a encolumnarse en el espacio de Cristina expresaron su satisfacción por la fórmula. Si bien desde Cambiemos se esmeraron para hacer cuenta de que la fórmula Fernández-Fernández no alteraba nada sus planes, Durán Barba sí reconoció que le sorprendió la decisión de Cristina de todas maneras insistió que es un error y hasta agregó nunca un vice fuerte permitió un gobierno equilibrado. Si esa fórmula ganara será un gobierno de extrema tensión y sólo puede terminar como con uno de los dos presos. Arriesgó citando el caso de Lenin Moreno y de Rafael Correa en Ecuador. Lo cierto es que el expresidente ecuatoriano no fue candidato a vice del actual ni ocupó ningún cargo político tras su salida. Para completar el experto en campaña reconoció que Cambiemos no tiene chances de ganar en primera vuelta y tampoco se animó a asegurar un triunfo en la segunda. Dijo haremos un buen papel en el segundo turno. Bueno, yo acá quiero mencionar lo siguiente ahora lo voy a charlar con el amigo Grimaldi cuando venga. Durán Barba es estratega no sé no sé si llamarlo jefe de campaña asesor del señor Mauricio Macri estratega principal de la campaña acá viene acá viene para sumarse al debate quiero charlarlo con él el famoso Hugo Grimaldi que me está por tirar unos morlacos no, no, le agradezco Grimaldi es gratuita la charla. Buen día no es para usted es para Aerolíneas Argentinas Diego ¿no vamos a tener que poner todo? Sí pero no se preocupe estoy aportando no, no se preocupe no se paga eso para Dios sí se paga pero viene una peor ahora viene la YPF por 3.000 no se haga problema es simplemente un dígito más todo lo que tocó cierta gente sí, lo que tocó el candidato gobernador de Provincia de Buenos Aires yo no lo dije yo no lo dije se la digo yo pero hoy estoy por otro lado hoy estoy muy ofuscado realmente espere, espere, espere gobernador de Provincia de Buenos Aires es el que negoció con el Club de París ¿no? sí, correcto está clarito ya dije que súper negoció súper negoció negoció de más un capo un capo un capo creo que poco no ¿qué me preguntabas? el señor Durán Barba Jaime 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 es amigo Jaime amigo suyo por eso voy especialmente a hablar de Durán Barba me lleva a preguntar a mí después de unas declaraciones que hizo el diario Globo las leyó la leyó y me parece una genialidad de Jaime bueno pero espere, espere un minutito ahora me cuenta ahora me cuenta lo estructural yo digo este hombre es estratega del gobierno gana fortuna con este gobierno le hizo ganar elecciones a Macri desde el 2005 2006 hasta la fecha y es un tipo que yo no sé si llamarlo jefe de campaña pero está ahí ¿correcto? si no es jefe de campaña está estratega está ahí digamos que es el cerebro bueno muy bien largar una frase como diciendo la elección no será definida por la economía Cristina asusta y Macri decepcionó creo que a la hora de votar el miedo será mayor que la decepción bien hasta ahí yo no me refería a esa no me refería a esa frase yo te digo una cosa si esto es verdad puede ser que esto sea verdad pero si vos sos estratega de campaña estratega de campaña con esta frase le está dando toda la razón a toda la oposición toda la oposición que dice a La Baña a Fernández a Massa que dice este gobierno económicamente es un desastre ¿correcto? entonces acá estamos planteando una campaña donde vender un presidente es vender un producto si yo salgo y vendo un producto digo mi producto es malo pero va a vender porque el que está enfrente es peor no no eso aparte yo soy crítico también yo creí que te referías a la otra parte donde dice Macri es realista este quiere ser presidente se va a presentar pero si hay que bajarse se va a bajar se baja eso está bien eso lo leía eso lo que decía me pareció una cosa genial porque lo ubica a Macri de tal suerte que son otros los que le tienen que ir a pedir que se baje claro pero en esto que vos decís evidentemente desde es un bocón desde el marketing desde la venta claro es un desastre es un pelotazo en contra es un desastre y aparte de estar diciéndolo afuera no sé qué parte de la de la estrategia juega esto pero esto vos podés pensarlo si sos estratega de Cambiemos y no es la primera vez que lo dice pero bueno pero no lo decís si no claro me entendés yo puedo creer y en qué tengo que trabajar tengo que trabajar para minimizar este aspecto y potenciar otros aspectos si quiero vender Cambiemos y si quiero que gane Cambiemos después esta teoría de que nos puede ir bien o nos puede ir mal no ganamos en primera pero quizás ganamos en segunda pero no estoy tan seguro como también dijo bueno puede ser toda esta cuestión de estrategia vos viste cuando salen los técnicos de fútbol y tiene lo hace mucho el Choro Simeone cuando sale y dice y juego contra el Huesca equipo difícil el Huesca ¿me entendés? es lo mismo es lo mismo es como decir bueno somos puntos somos puntos claro sobrepondero al otro pero para que el otro entre y diga y mirá que viene el Atlético me reconoció y después lo paso por arriba no 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 coincido mira tanto tanto coincido con vos que me disparaste la idea de una nota para hacer en el programa que no la tenía prevista yo pero hay un colega que este es un habitual y frecuente charlista con Jaime Durán Barba es alguien que lo conoce muy pero muy bien y buenísimo y entonces vamos a ver si lo podemos conseguir llamar y preguntarle ¿qué dice este hombre? y hacerle el planteo tuyo ¿cómo le está tirando tierra al tipo que tiene que promocionar? a mí no me sirve ahora hay otra cosa puede ser que esto lo haya dicho en otro contexto en otro contexto que lo haya dicho que no lo ha dicho abiertamente que lo haya dicho cuasi en off y lo publicaron no tengo idea pero que salga publicado y no solo lo sacó Página 12 esto se difundió a nivel nacional porque lo dijo Globo no, no, es verdad es verdad ¿me entendés? o sea tuvo más evidentemente tuvo más fuerza lo otro que yo te sí, está bien que dijo que se puede bajar si se tiene que bajar se va a bajar se baja quiere ser pero no es tan caprichoso para no bajarse más o menos pero está bien está bien entonces le voy a le voy a preguntar perfectamente en esa línea a esta persona que te digo es alguien del mundo de la comunicación y es habitual interlocutor de Jaime Durán Barba y el otro tema que me tiene así sobre el tema político es que va a pasar con Alternativa Federal porque hasta ayer Alternativa Federal era la opción que charlamos nosotros acá anteayer que era la opción para que el gobierno vaya a buscar votos después Carlos Pañi escribe hoy en La Nación que bueno que Alternativa Federal puede ser esa opción y por otro lado Claudio Jaquerín sale hablando y dice muchachos Massa está bien cerca de Cristina y eso lo define hoy y anoche me dijeron dentro del masismo hay resistencias a seguir en Alternativa Federal bueno lo que pero perdóname pero para agregarte pero define Massa para un lado o para el otro ¿por qué motivo digo para el otro? porque Massa es tan sinuoso que es capaz de hacerse asesorar en contra para que la cosa salga como él quiere irse porque ya les dio la palabra que se quedaba pero si los muchachos de la convención me piden como se llame me piden el congreso partidario me piden me lo piden bueno esa es la tesis Jaqueline decimos a mí el tema que me jugaba anoche que me decían anoche es que Massa directamente ha decidido no colgar la boleta de Vidal primero y segundo ir totalmente contra Macri en la campaña que me ata con este tema ¿me entendés? me ata con este tema que no es la línea Pichetto Eschiaretti y bueno y si estamos en ese esquema de que Massa se va ¿qué queda acá? Pichetto Urtubey o sea vacío queda y Eschiaretti y Eschiaretti Eschiaretti no creo que será y un par de gobernadores más que se van a sumar después que terminen sus elecciones provinciales Uñac por ejemplo Bueno únicamente que Uñac se largue una candidatura presidencial o sea alguien pesado dentro de eso ¿me entendés lo que te digo? o sea a eso voy si Massa se retira es como que tenés que estar llenando esa alternativa federal En ese aspecto la palabra sinuoso que yo le acabo de endilgar a Massa me parece esa sí está perfecto está perfecto está perfecto ¿qué tiré? no sé bueno los políticos deben ser sinuosos por otra parte sin duda ¿no? sin duda pero no le ha ido bien a Massa siendo sinuoso no, no bueno dicen que hoy tiene 5 o 6% de los votos ese es el número de los 20 que tuvo hablan de 5 o 6 después encuestas hay para todos viste que sí que no que dos puntos arriba que uno abajo ahora ayer estuvimos analizando el programa con Carlitos Clerici bien el panorama de cómo estamos ¿no? haciendo una previa un paneo a nivel hoy qué fuerzas hay qué candidatos hay qué dicen las encuestas y demás y el riesgo que corres el riesgo que hoy cambiemos corre es el tema de un triunfo en primera de la fórmula Fernández-Fernández ¿por qué? porque está mostrando 38 puntos la fórmula de Fernández-Fernández y está mostrando 22, 24 puntos Macri o sea de 38 a 40 con 10 puntos no hay tanto y el tema de acuérdate que si pasa de 40 y tiene 10 puntos de diferencia ya está entonces ahí suma masa sí, claro y quizás hay que ver si esos 5 o 6 puntos que le quedaron a masa son de masa duros son masa duros me refiero sí, son masa que convaliden este volver al kirchnerismo porque claro, claro hay otros masa que no quieren y la postura de Cristina al ponerlo Alberto Fernández era esto era sumar a masa y sumar la mayor cantidad de PJ posible todavía no sabemos si va como Unidad Ciudadana o si va como PJ también puede ir como PJ el PJ está en manos de Cristina actualmente entonces eso podría llegar a pasar qué sé yo no sé habrá que ver qué sé yo habrá que esperar qué pasa hoy pero es una de las dudas que me queda y otro esto de Durán Barba que me pareció una paparruchada prometo hablarlo con alguien si se puede si está acá en la Argentina con alguien que se habitó al interlocutor de él y le pregunto porque últimamente vos tenés esto de Durán Barba él él mensaje de Cornejo en la convención sí desastre no está bien pero el presidente de la convención el presidente del partido que es alianza escuchame gracias a que fue tan duro solamente 14 14 personas le votaron en contra y el resto le votó el documento sí es política pura está bien pero esto de Durán Barba es una opinión de una estrategia no bueno claro pero te digo una cosa mirá hablando de radicales el domingo hay elecciones en Corrientes sí el día 9 hay elecciones en Jujuy el otro domingo y también las primarias en Mendoza sí está en todos lados ganando radicalismo Cornejo Valdés y Morales fuertísimos sí pero tienen la cabeza en eso no están para irle a discutir a Peña todavía no bueno cuando terminen esas elecciones estas tres que te marco vamos a estar a tres días del cierre de alianzas claro y ahí se mata y a 13 de de las listas con lo cual va a haber oportunidad de pelear todo esto los radicales quieren hacerlo no lo sé la verdad que me imagino que siempre hay presiones y que y que no solamente son estos los interlocutores que van a poner los radicales con el gobierno pero me parece que se va a enfriar un poco la cosa y otra cosa que me dijeron ayer es que no está cerrada la fórmula de la ciudad de Buenos Aires de la Reta ¿eh? con Santini no está cerrada porque porque es como que la Reta la Reta la Reta es como que se menciona mucho para un futuro gobierno de Mauricio Macri o sea para para algún cargo importante dentro de de la del equipo de Macri el equipo futuro de Macri entonces este él diría como está bien él va por la ciudad etcétera etcétera porque eso es hoy no sabemos si Macri gana etcétera etcétera pero hay como un pedido especial del radicalismo de correr a Marcos Peña Marcos Peña podría seguir en el gobierno en otras funciones pero no en esa función y en esa función Macri sabemos que en quien delega en quien delega gestión Macri no en un tercero que no conoce no, no, claro y bueno en Peña y la Reta fue su mano derecha años digamos ¿no? y es un tipo mucho más abierto a diálogo político también que el propio Peña por supuesto por supuesto que sí uno de los más hábiles políticos que tiene el PRO digamos en ese tema creo que junto con Frigerio sí, me sorprendí un poco pero creo que junto con Frigerio y demás sí, yo te digo la verdad veo y hay internas en el gobierno evidente y uno escucha y todo lo veo a Frigerio jefe de gabinete bueno factible pero veremos no sé factible también y el otro tema que me enteré es cuál va a ser la campaña que eso también bueno Durán Barba esto es bueno están armando la campaña política de escuché el jingle de Kicillof después te romano viste que yo te dije el otro día no sé cómo llega Kicillof a esto hoy cuento un diario probablemente Clarín que Kicillof desde enero está caminando la provincia como ninguno de los intendentes estos que querían ser candidatos y que de a cuatro cinco ciudades por fin de semana iba estuvo yendo presentándose charlando con la gente haciendo campaña etcétera etcétera así que evidentemente tiene vocación política no 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 dicen que no mide mal y creo que a Cristina le va a sumar un montón de votos eso no tengo duda ella va a votar pero parece bueno la fórmula de la provincia de Buenos Aires es Vidal Salvador eso ya está y parece que el eslogan de campaña va a ser nosotros o la Cámpora fuerte ¿no? pero me parece que marca bien una diferencia este para para golpear porque ¿cuál es lo más fuerte que tiene Vidal? Vidal tiene que hacer una campaña donde tiene que buscar corte de boleta pero sin pegarle al gobierno nacional es difícil es difícil y además tiene que buscar un corte de boleta de 5 o 6 puntos por eso te digo es importante es importante hay que ver cómo cambia lo del presidente y demás bueno 9 y 17 tenés un montón de temas por el programa inflación de eso inflación bueno bueno ¿el mercado qué dice? bueno mercado olfatea 3% o menos entre 3 y 3,2 ah mira lo que lo que se escucha hay mucha preocupación por el tema internacional mucha 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 preocupación por el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y las reprimendas que puede llegar a tomar China sobre Estados Unidos así que bueno sé que tenés notas sé que tenés todo por eso tengo un par de notas previstas así que te dejo sigan con Hugo y con todo el equipo nosotros mañana no te olvides de poner plata para las líneas digo sí 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 no 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 ya vamos a formar un grupo de WhatsApp sí 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 un grupito de WhatsApp vamos a armar sí 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 dale dale dice que Klerich es el primero que está anotado ya ah bueno sí 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 también Alejandro Azucón y no 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 tenemos unos cuantos ahí que hemos viajado en aerolíneas y que bueno nos interesa sobre todo saldar sobre todo para que quede bien la gestión de Axel ¿no? por supuesto sí sí no 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 y cuando venga la YPF después te aviso este mismo fondo ¿eh? ese mismo fondo de Burford sí ese ese eso famoso gente que tengan un lindo jueves los veo mañana a las 8 de la mañana haciendo proyecciones chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios